Como les contábamos hoy al principio del programa, el tema de esta cumbre del Mercosur está siendo prácticamente el tema de todos estos últimos días. Y no solo porque es una cumbre del Mercosur que han habido muchísimas desde el año 92 desde que se creó el Mercosur, sino porque ahí encima de la mesa está el tema del tratado de libre comercio con China que Uruguay quiere llevar adelante. Para seguir conversando sobre estos temas, hemos convocado a Romeo Pérez, abogado, docente, investigador, pero sobre todas las cosas, muy estudioso del Mercosur. Y con él ya entramos en contacto. Buen día, Romeo. ¿Cómo estás? Buen día. Estoy muy bien. Muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo vos este proceso, esta nueva cumbre del Mercosur que, como decía recién, tiene al tema del TLC con China ahí arriba de la mesa? Evidentemente hemos escuchado a los cancilleres estos últimos días, pero también a los presidentes en que la cosa no está tan clara, ¿no? De cómo se puede llevar adelante un tratado que los otros países del Mercosur no estarían tan de acuerdo. Yo veo muy auspicioso el punto en que se encuentra este proceso. Lo veo auspicioso porque se ha culminado de parte de los gobiernos de Uruguay y de China una primera etapa, es decir, la etapa que corresponde al estudio de factibilidad de una liberación comercial de última generación, o sea, con los enfoques de más recibo actualmente, dentro, por supuesto, de un acuerdo de partes. Por lo que se ha informado, la etapa ya cumplida arroja nítidamente el perfil de una orientación posible, justificada por los resultados que se pueden esperar de políticas y acuerdos internacionales de esa índole. A mí me parece que esta sigue siendo, por lo menos desde perspectivas uruguayas, la tónica de este momento, de esta coyuntura. Es decir, los resultados, las conclusiones positivas de un estudio de factibilidad llevado adelante en conjunto por las dos posibles partes de un acuerdo de liberación comercial, es decir, Uruguay y China. Y proyectando esta tónica, a mi juicio, auspiciosa, y después podemos fundamentar el juicio que estoy haciendo, ¿verdad? Lo positivo de mi apreciación de esta coyuntura. Digo que proyectando esta apreciación hacia adelante, yo lo que creo más probable es que los demás integrantes del MERCOSUR se vayan sumando a las acciones encaminadas a liberar comercio, ya no entre uno de los países del MERCOSUR y China, sino entre todo el espacio que intentó ser de integración, o sea, todo el espacio MERCOSURiano y China. Me parece que Uruguay está haciendo punta, que está en la tesitura correcta, más provechosa, más acorde al presente y al futuro del comercio internacional. Y que los demás países ya se han visto movimientos en ese sentido de Brasil, en particular de la Cancillería Brasileña de Itamaraty. Las reservas de Itamaraty en relación con las negociaciones que Uruguay estaba pensando emprender y que ahora emprenderá con China, con el gobierno chino, las reservas iniciales parecen haberse atenuado apreciablemente. Y habrá que esperar qué ocurre en Argentina. Argentina en este momento, como todos sabemos, sufre, por supuesto, una crisis económica, financiera, monetaria, pero además una crisis en el propio gobierno, en la propia estructura de gobierno, que hace muy incierto el futuro más inmediato de Argentina. Romeo, vos ahí señalabas cuál podría llegar a ser la postura de Brasil y aparece en el horizonte las elecciones brasileñas del próximo mes de octubre y parecería que ahí sería un poco clave las políticas a nivel comercial e internacional que pueda llevar adelante el gobierno del futuro presidente que según las encuestas podría llegar a ser Lula. Más allá, vos recién nombrabas, Itamaraty siempre ha sido muy independiente del poder de turno, del gobierno de turno, y ha marcado bastante claramente cuáles tiene que ser la política exterior de Brasil. ¿Qué pensás vos? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Bolsonaro no fue a esta cumbre de presidentes. ¿Cómo se ve esa disyuntiva entre el Brasil de Bolsonaro y el Brasil del presidente que gana en octubre? Yo la veo en estos términos. Bueno, para mi apreciación, el problema mayor para el avance de Uruguay en la negociación de un tratado de libre comercio con China sin ruptura con el Mercosur, porque creo que la política uruguaya no es de ruptura con el Mercosur, el mayor problema radica no en Lula, sino en Bolsonaro. Bolsonaro tiene una tesitura mucho más proteccionista, mucho más de cerrar la economía brasileña que la que tuvieron los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, en especial los gobiernos, las presidencias de Lula. Con el peso que tú señalabas, tiene siempre Itamaraty en la definición de tesituras de política exterior brasileña. Recuerden, recordemos todos, que Lula en la presidencia ha sido eminentemente un pragmático y muy en particular en el plano de las políticas económicas, tanto internas, políticas macroeconómicas, políticas monetarias, cambiarias, como en las políticas que se proyectan al escenario internacional. Y pienso que de ganar Lula la presidencia en las próximas elecciones, lo que se puede esperar es mayor pragmatismo. Y en tesituras, no digo carentes, por supuesto, de pautas orientadoras, pero de todas maneras resueltas esas prácticas con realismo, con pragmatismo, yo pienso que dadas esas condiciones de la orientación o en la orientación de un gobierno, va a pesar el hecho de que hoy en día el comercio internacional está estructurado por este tipo de tratados. Como sabemos, los grandes acuerdos multilaterales de liberación comercial y de regulación del comercio internacional tuvieron su último éxito al terminar la ronda Uruguay a principios de los años 90. Estoy ahora refiriéndome a entendimientos en la Organización Mundial del Comercio, o sea, de carácter netamente multilateral. La ronda siguiente de negociaciones, que se llamó ronda de Doha o ronda del milenio, no ha conseguido acuerdos multilaterales globales. A falta de esos acuerdos y en vigor, eso sí, lo que se había conseguido en la ronda Uruguay, el comercio está hoy en día encuadrado en acuerdos bilaterales entre naciones, entre estados nacionales. Bien, bien. Romeo, te agradecemos... Sí, perdóname. Perdón, sí, no, que un presidente pragmático va a tener muy en cuenta esto y ministerios pragmáticos con un Brasil cuya economía sufre grandes problemas de falta de dinamismo, va a tener muy en cuenta y se va a plegar a esta dinámica más que intentar contenerla. Muy bien. Romeo, te agradecemos muchísimo. Muchísimo que nos hayas ayudado a entender un poco mejor el escenario regional e internacional, en el que estamos metidos hoy por hoy, cuando dentro de un rato el presidente de la República, la calle POU esté, bueno, allí participando de esta cumbre del Mercosur. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a las órdenes. Ahí teníamos entonces la palabra del doctor Romeo Pérez, un experto en el Mercosur, que explicaba un poco de qué es lo que puede pasar, cuáles serían, de alguna manera, los beneficios y las consecuencias que puede haber a nivel del Mercosur. Él muy esperanzado, ¿eh? Que en definitiva Uruguay apunta y el resto de los países del Mercosur terminen sumándose a lo que puede llegar a ser este Tratado de Libre Comercio con China. Nos vamos.